Ah, soy César Aldama, me da mucho gusto saludarle, muy buenas noches a nombre de mi compañera y titular de este espacio, Lisette Arriaga, le saludo con mucho gusto, le doy la bienvenida a Noticias del Congreso Diputados. Vamos a empezar con la información, mire, la Presidenta del Senado de la República, Analilia Rivera Rivera, presentó su informe de actividades correspondiente al tercer año de la 65ª Legislatura, hizo un recuento de los logros legislativos, vamos a ver. Hoy toma protesta en la Alta Cámara de Senadores, una hija de campesinos, una hija de la educación pública, una mujer humilde. Tras un año de trabajo al frente de la Mesa Directiva del Senado, la senadora Analilia Rivera presentó su último informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la 65ª Legislatura, en la antigua casona de Jicotengat, donde destacó el diálogo y la pluralidad durante su gestión. En su discurso, la legisladora originaria de Tlaxcala destacó la promulgación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, de la cual fue redactora. Afirmó que esta ley de nueva creación marca un hito histórico a nivel mundial. Esta nueva ley representa un paso decisivo hacia la garantía del derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad para todas y todos los mexicanos, mostrando cómo las leyes pueden transformar realidades y asegurar un futuro mejor para las personas. Subrayó que en este año legislativo se modificaron 233 leyes, la reforma constitucional que garantiza derechos, prestaciones, rango y antigüedad para elementos de la Guardia Nacional, reformas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y eliminar la violencia de género, mejores condiciones de trabajo en el campo, descuento en el transporte para estudiantes y se actualizó la tabla de enfermedades de trabajo. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado también habló de la creación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta ley no solo alivia la carga sobre los tribunales, sino que también empoderan a la ciudadanía a proporcionar herramientas legales para resolver sus diferencias de manera más rápida y menos costosa. La senadora Ana Lilia Rivera informó que el Senado ratificó 25 nombramientos de personal diplomático, entre ellos a la Secretaria de Relaciones Exteriores, tres empleados superiores y 21 embajadores y cónsules, con lo que se fortalece la participación de México en el extranjero, así como la aprobación de 492 nombramientos, incluidos a centros militares y navales, personal jurisdiccional y de órganos autónomos y administrativos. En el evento en el que estuvo presente Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno Federal, Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y representante de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la senadora Ana Lilia Rivera dijo estar lista para dar continuidad a su trabajo en la 66ª legislatura. Asumo el compromiso de seguir luchando con honestidad, congruencia y pasión por dar lo mejor de mí durante la 66ª legislatura que está por iniciar, con la firme intención de aprovechar todo el conocimiento, la experiencia que he adquirido durante estos años. Para Noticias del Congreso, Karina Palacios.